Yo quiero contarles e invitarlos a empezar a disfrutar de una nueva sección aquí en vivo en Argentina junto con la Dirección Nacional de Artes de la Secretaría de Cultura de la Nación vamos a arrancar con una sección llamada Protagonistas de Nuestra Cultura y en ella abordaremos y conoceremos en distintos capítulos, podemos decir la historia de personajes realmente importantes de nuestra cultura en todos los ámbitos, en la música, en la literatura vamos a empezar con un director, con un pianista, con un compositor, con un arreglador con el maestro Atilio Stampone a lo largo de los programas iremos conociendo cada uno de estos personajes en pequeños como fascículos podríamos decirlo así que los invito a disfrutar de esta nueva sección de Protagonistas de Nuestra Cultura aquí en vivo en Argentina el amor por la música estaba un poco en casa mi hermano mayor tocaba Bandoñó y era una época en que los barrios yo soy de San Cristóbal nací ahí crecí ahí hasta que me casé los barrios cada barrio tenía su orquesta del barrio y la de San Cristóbal la dirigí a mi hermano no era que se tocaba en un lugar solo sino en todo digamos el barrio de San Cristóbal me interesó este instrumento el piano y comencé a estudiarlo y a tocar unos tangos con mi hermano Tomás capitó empece a digamos a estudiar con grandes maestros estudiaba con AAlex Carabizada un son era el maestro de todos los grandes pianistas clásicos de Argentina Y después seguí, fui recado a estudiar en Italia, en el Santa Cecilia de Roma. Y me quedé dos años en Italia, estudiando con grandes maestros. Cuando vuelvo, después que se lo hizo, se formó el octeto de Buenos Aires, que era una especie de revolución del tango. Porque Piazzolla había estado en Francia y formó el octeto. Y en el octeto estaban Enrique Mario y Franchini, los violines, y Hugo Valariz. El chelo era José Bragato, los bandoñones eran Piazzolla y Leopoldo Federico. Estaba Malvichino Horacio, con guitarra eléctrica, y yo en el piano. Bueno, claro, Piazzolla vino con unos arreglos de tango que lo entendía Piazzolla solo. Era como el día y la noche, ¿no? Él se fue y vino con una idea, porque había escuchado un conjunto norteamericano, de Guerre Málida. Y quedó asombrado por los tipos de arreglos que hacían ellos. Y lo quiso hacer en tango. Bueno, así pasó, hice una gira por Europa, siendo muy joven, tardé dos años o tres, en volver a Buenos Aires. Y la primera orquesta que formé fue con Leopoldo Federico, estampones Federico. Después Federico pasa a ser director de una orquesta en Radio Belgrano, quedó solo, y seguí solo. ¡Gracias!